Bueno, bienvenides a todos, todas y todes a esta segunda ronda de mates, a este espacio que proponemos para encontrarnos, para intercambiar, para investigar y aportar a construir herramientas innovadoras y necesarias para la economía social y solidaria que queremos y que soñamos. Contarles que nos propusimos arrancar las rondas con intervenciones artísticas porque, bueno, el arte nos hermana y produce encuentro y nos acerca un poco a las condiciones para crear e innovar. Así que para comenzar esta ronda vamos a compartir un video de una mutual escolar de la provincia de Córdoba, del Instituto Antonio Berni, así que los invitamos primero a ver el video. ¡Suscríbete al canal! Recuérdame 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 Hoy me tengo que ir, mi amor Recuérdame No llores, por favor Recebo en mi corazón Y cerca me tendrás A sola yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame ¿Dónde tengo que emigrar? Recuérdame Si mi guitarra oye llorar Y ella con su triste cantarte acompañará Hasta que en mis brazos tú estás Deuct attenduinely no más No llores tan desara No llores tan desara No llores tan desara Secuérdame Deuct Bueno, qué linda manera de empezar. Nos acompaña Griselda María Gallo, que es referente del Departamento de Cooperativismo y Mutualismo Educacional de la provincia de Córdoba, y Erika Gip, referente del programa Coros, Orquestas y Enzambles Escolares de Córdoba también, ambas con larga y comprometida trayectoria en cooperativismo y mutualismo escolar. Así que les vamos a pedir que nos cuenten un poquito sobre la banda Juvenil Mutualista La Berni que acabamos de compartir. Bueno, muy buenas tardes. Un honor compartir hoy conmatiada y contarles que la banda Juvenil Mutualista Antonio Berni pertenece al IPEC 92, del barrio Arguello de Córdoba, y que hace del año 2015 que nació esta banda, como un proyecto sociocomunitario con una fuerte impronta socioeducativa y sociocultural, constituida como Mutual. ¿Qué caracteriza a esta Mutual? Promover el protagonismo de los estudiantes desde el desarrollo y la praxis de los principios y valores del cooperativismo y del mutualismo. A su vez, a partir de un desarrollo de la música popular y de la constitución ciudadana. En el año 2018, esta banda está reconocida por el Ministerio de Educación, que se le otorga a la Personería Escolar número 204, justamente desde el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, ambas constituida y desarrollada del Departamento de Cooperativismo y Mutualismo Educacional de la provincia de Córdoba. A su vez, queremos contarles que los estudiantes que participan en esta banda, algunos de ellos habían dejado la institución educativa, la escuela, que el hecho de ser parte de esta banda hace que regresen, como otros que regresaron, continúan en la escuela por ser parte de esta banda. Entonces, esta praxis cultural hace que podemos lograr un encuentro realmente, un espacio donde la inclusión social en la institución educativa surge como un puente a la institución social y a la justicia social. Bueno, ahora le vamos a dar el pase a Erika, que va a contar sobre la parte instrumental y sobre cómo se realiza en un espacio de cuarentena, cómo se realiza y se logra esto que hemos estado pensando. Hola, muy buenas tardes. Lo que compartimos es una canción que se llama Recuérdame, es el motivo principal de la película Coco y la realizamos en el actual contexto de distanciamiento social y preventivo. Esta versión surgió con el propósito de propiciar lazos de integración, de comunicación, solidaridad y ayuda mutua con los múltiples actores de nuestra comunidad para trabajar sobre todo fuertemente las emociones, pensando en el sentido que poseen los emprendimientos asociativos dentro de las escuelas. Y es justamente el aprendizaje holístico de todas las áreas del conocimiento mediante la praxis como asociados. La Berni es el resultado de muchos sueños compartidos de docentes, de estudiantes, de los centros de participación comunitarios del barrio. Y surgen por el espíritu emprendedor del director de la orquesta, de la banda, el profesor Guillermo Atze, que es musicoterapeuta e instrumentista. Y el proyecto tiene como objetivo primordial propiciar el acceso a los bienes culturales a través de la experiencia estética mediante la praxis, como decía Griselda María, justamente de los principios y valores mutualistas. Y lo que tiene fuertemente la banda es que ha crecido en su cantidad de asociados que han realmente tomado la filosofía del mutualismo, lo han convertido en arte, y esto nos ha dado la posibilidad de participar en numerosísimos escenarios, en instituciones públicas, privadas, en universidades, en museos, en centros de participación comunitarios, en dotación de bomberos, en los merenderos, en las bibliotecas públicas. Y particularmente el año pasado tuvimos la posibilidad de tocar en el Festival Internacional de Jazz. Esto realmente es un honor para quienes conformamos la banda, porque es la primera vez en la historia del Festival Internacional que una escuela pública que se dedica al arte, y particularmente una mutual escolar, es invitada a participar y a tocar su propio repertorio en un evento de músicos internacionales. La música pública que se dedica al arte, y particularmente una mutual escolar. Creo que después vamos a compartir en el final una obra que se llama Mercy, 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 que es de Jazz Fusion. Bueno, buenísimo. Bien. Gracias. Sí. Y para finalizar, queremos decirle que reconociendo que lo que nos une, vamos allá de las palabras, que es nuestra condición humana, que nos vincula realmente como persona, y no basta el conocimiento, sino el afecto, y ambos forman una simbiosis del sentir y la razón. Así que, bueno, agradecer este espacio y es para poder mostrar esta experiencia tan importante como es significativa para nosotros esta mutual escolar. Así que, bueno, gracias. Agradecer este espacio. Gracias. Gracias a ustedes por participar, y a las chicas y los chicos de la Mutual por habernos regalado este momentito de música y de arte. Bueno, el tema que nos reúne hoy, Mutuales, Territoriales y Actores Múltiples, tenemos invitadas que nos van a contar sus experiencias, y vamos a hacer una apuesta en común sobre la amplitud de la figura mutual para la resolución de las necesidades en el territorio, y la posibilidad de articular múltiples actores. En primer lugar, acercarles el saludo del presidente del INAE, de Mario Cafiero, que, bueno, por cuestiones de agenda no nos va a poder acompañar, pero queríamos acercarles el saludo de Mario, y sin intentar aburrir, pero contarles rápidamente la dinámica del encuentro y presentarles a quienes nos acompañan hoy. Están Naum Mirad y Saedah Maru, que son vocales del directorio de INAE por el Estado, Alejandro Russo, que es el presidente de CAM, y también vocal del directorio de INAE por el Mutualismo, Juan Eugenio Ritchi, que es el coordinador general del Consejo Consultivo de INAE. Como panelista, nos acompaña Marco Galán, que nos va a compartir la experiencia de la mutual Carlos Mujica, de la cual es presidente, y luego, como comentaristas, también para sumar miradas y compartirnos saberes y experiencias, Héctor Acosta, que es secretario de Relaciones Internacionales de CAM y secretario de FEMUCOR, y dos miembros del Consejo Consultivo de INAE, Graciela Dragicevic, que es la presidenta de la Mutual Sentimiento, y Miguel Julio Rodríguez Villafañe, que es abogado de cooperativas y mutuales y especialista en derecho constitucional y derecho de la información. Luego de las presentaciones de cada uno, vamos a destinar unos 20, 30 minutos a preguntas que quieran hacerles, las vamos a ir recogiendo del chat, así que pueden ahí escribir, y las vamos a acercar a los y las oradoras. Así que dicho esto, les voy a pasar la palabra a Nahum, para que abra la actividad. Así que pueden ahí escribir, y las vamos a... Bueno, muchas gracias Eva, la verdad que es un gusto, como integrante del directorio de INAE, poder compartir este espacio federal, organizado esta mateada, que cada uno está, cada uno y cada una, compartiendo desde su domicilio, su oficina, pero en un espacio altamente federal, aunque seguramente vamos a escuchar muchas vocales alargadas acá, porque hay una presencia cordobesa muy fuerte en esta mesa federal, con amigos y amigas de la provincia. Esta segunda mateada, la verdad que busca continuar con un tema que veníamos desarrollando, que es esta cuestión de la integración de actores y actrices múltiples en el territorio. Entendemos que cuando nuestras organizaciones cooperativas y mutuales se orientan a resolver los problemas de la comunidad, a partir del ejercicio de la participación, de ejercer el derecho a la participación, a través de estas formas organizativas enmarcadas en los marcos normativos de cooperativismo y mutualismo, se producen, la verdad, que verdaderos procesos de desarrollo local, verdaderos procesos de integración y de respuesta a estas necesidades que le dan origen a estos movimientos de los que hablamos. Tendemos a ver la cuestión económica basada en los servicios tradicionales, las mutuales, me corregirán compañeros y compañeras que vienen del mutualismo, pero en la actualidad prestan más de 100 actividades diferentes, servicios en más de 100 actividades económicas diferentes, y generalmente se suele, no dejar de costado, pero poner en un segundo plano lo que vimos hoy acá al arranque, es decir, aquellos servicios destinados a la cultura, el arte, las expresiones populares, el deporte, es decir, aquella cuestión que dice la ley de mutualidades que hace al bienestar espiritual de las personas. Son servicios y actividades que suelen quedar en un segundo plano y no es casual que hayamos arrancado con eso. Bueno, gracias por acompañarnos en esta mateada, las facturas en este caso las va a poner cada uno y cada una desde su casa, pero este espíritu de diálogo y de encuentro y de charla lo vamos a poder desarrollar entre todos y todas. Así que arranquemos y muchas gracias por estar. Las facturas en este caso las va a poner. Gracias, Nahum. Me quedo pensando en los criollitos cordobeses con tanta presencia cordobesa que corre y conseguiría. Le pedimos ahora a Juan Ricci, coordinador del Consejo Consultivo de INAES, unas palabras. Gracias, Nahum. Me quedo pensando en los criollitos cordobeses con tanta presencia cordobesa que corre y conseguiría. Le pedimos ahora a Juan Ricci, coordinador del Consejo Consultivo de INAES, unas palabras. Gracias, Naum, me quedo pensando en los fríos. ¿Cuán? Le pedimos ahora a Juan Ricci, coordinador del Consejo Constitutivo de INAE. ¿Se frisó Juan? ¿Puede ser? ¿Sí, no? Bueno. Hola, hola, ¿sí, Juan? Más o menos. Si no, bueno, si quieren, si quiere Juan salir y volver a ingresar, y le pasamos entonces la palabra a Alejandro Russo, de la CAM, y hacemos un intento después con Juan. Bueno, ¿comiso yo, Eva? Sí. Dale. Bueno, en primer lugar, deseo agradecer al Consejo Consultivo de INAE, la organización de este conversatorio, felicitarlos por esta idea, la segunda ronda de mates, Construyendo Colectivamente. En este caso, el tema a abordar, como bien lo planteaba Eva, son las mutuales territoriales y actores múltiples. Esos temas de mucha, mucha importancia, y más en estos momentos. Voy a tratar de cumplir con lo que se estableció precedentemente, o sea, son cinco minutos, voy a tratar de utilizarlo de la mejor manera. Ustedes saben que el mutualismo argentino tiene un desarrollo de suma importancia en nuestro país, pero fundamentalmente ha logrado un reconocimiento especial en el mundo, esencialmente en América y en Europa. Su característica fundamental, a diferencia de otros países, es la multiplicidad de servicios. A través de esta herramienta, me refiero a la mutualidad, se llega democráticamente y con participación de los asociados a los distintos puntos de nuestro país, proveyendo servicios tan importantes como el ahorro y el crédito. Servicios importantes para consolidar y contribuir al consumo, al desarrollo local, a las economías regionales. Si tuviésemos que sintetizar qué significa la democratización del sistema financiero, tenemos que hablar de mutualismo y de cooperativismo. Otro servicio importante es la prestación del servicio de salud, que en el marco de esta pandemia que sufrimos tiene un rol de suma importancia y gravita esencialmente, fundamentalmente favoreciendo a todos aquellos que menos tienen. Otro es el apoyo del financiamiento a los clubes, fundamentalmente en el interior de nuestro país, donde estos les dan cobijo a los jóvenes, a los adultos mayores, a las familias, sacando de esos lugares conflictivos, como por ejemplo la drogadicción, y abrigándolos en el campo del deporte. Sin el apoyo de estas mutualidades, esa realidad sería muy distinta, fundamentalmente, reitero, en el interior de nuestro país. Otro servicio de gran valor es el servicio de turismo. Ustedes saben que el mutualismo cuenta con excelentes capacidades hoteleras, instalaciones deportivas, recreativas, camping, y esas instalaciones fueron, en muchos casos, ofrecidas a municipios, fueron ofrecidas a gobernaciones, para que hoy puedan ser utilizados como hospital de campaña. El servicio de vivienda también es otro de los servicios importantes que tiene el sector, y siempre hablando de una multiplicidad de servicios, ¿verdad? Hay ejemplos muy claros, donde la mutualidad, de forma autogestionaria, pudo conseguir recursos de sus asociados para atravesar ese régimen de infraestructura en los terrenos, poder edificar, y luego hacer alianzas con distintos entes financiadores para poder financiar estas viviendas. Los servicios culturales, educación, escuelas. Hay escuelas que pertenecen a las mutualidades, y todo ello se genera a través de un financiamiento, un financiamiento que el sector deposita para beneficiar a las distintas comunidades donde se desarrolla el sector mutual. Y así podríamos seguir. Pero yo no quisiera avanzar y finalizar sin agradecer fundamentalmente la interpretación que hizo la banda juvenil de la mutual escolar, en este caso la Berni, y en el contexto que se hizo ese tema. Recordemos que bien lo explicaba Erika, ese tema se hizo en el marco de la pandemia. Y también lo explicaba Griselda, que cuando hablamos de mutuales escolares, lo que estamos hablando es de un caro ejemplo de inclusión. Estamos hablando de los valores, de la democracia, de la participación. Y también estamos hablando de un aprendizaje para desembocar en una organización. Ustedes saben que el mutualismo escolar es considerado por nuestro sector como uno de los objetivos a desarrollar con fuerza y compromiso. Por citar solo un caso, en el marco del convenio celebrado entre la UIS, EFEMU-COR y CAM, se capacitaron desde el 2010 a la fecha más de 17.000 personas en mutualismo escolar. Y podríamos seguir enumerando las importantes actividades en este sentido que hacen organizaciones prestigiosas, como por ejemplo la Federación Brigadier López, CALM, CEGESIN, CONAM, universidades, organismos provinciales que también tienen como política de gobierno al mutualismo escolar y al cooperativismo escolar, y otras federaciones y mutuales a lo largo y al ancho del país. Todos convencidos que una manera, una manera de lograr la sustentabilidad del mutualismo en el tiempo es sembrando valores. Y para ello, nada mejor que la capacitación y la formación en mutualismo y cooperativismo escolar. En este conversatorio vamos a compartir experiencias de mutuales con fuerte arraigo territorial, fuerte arraigo territorial. Que en muchos casos, con muy pocos recursos, pero con gran imaginación, con gran compromiso social, hacen que la vida de las comunidades sea más fácil. Así que si les parece, le damos paso al excelente panel que tenemos de expositores y luego seguramente van las preguntas. Gracias Alejandro. Probamos con Juan, a ver si mejoró esa conexión. Hola, hola, hola. ¿Escuchan bien? Sí, pero qué alegría, qué bueno. Bueno, un abrazo inmenso a todos los que están acá, a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por estar presentes. Esta reunión es una ronda de mates, aunque no parezca, pero es una ronda de mates. Es una ronda de mates porque quisiera tener la cordialidad que tiene el mate y quisiera tener el pensamiento que tienen los mates pensando. Que sin ninguna duda, acá los hay. Y no por alusiones personales a nadie. Después de este evento, no. Yo quería decir que hoy... Hola, hola. ¿Escuchan ahí? ¿Escuchan? Sí. El órgano consultivo, que es el que hace la convocatoria hoy, es un órgano que tiene el INAE, y que desea reunir muchos pensadores de la economía social, del mundo académico, del mundo social, del mundo popular, líderes, muchos saberes, distintos, múltiples, que contribuyan a ir definiendo qué es esto de nuestra economía social en la República Argentina. Y sobre todo, que nos ayuden a establecer los conceptos, las ideas, que lleven a la realización de una economía social cada vez más, con cada vez más centralidad en la República Argentina. para nosotros, para los que estamos en economía social, la aspiración no es solamente la construcción de una cooperativa, la construcción de una mutual. Eso es una cosa maravillosa, y para los que lo hemos hecho, sin ninguna duda, que ha sido algo que nos ha cambiado la vida. Pero no es solamente eso, porque cuando uno construye o constituye una cooperativa, una mutual, y empieza a actuar y a vivir los vínculos que se viven en el cooperativismo y en el mutualismo, está construyendo otra cosa muy importante que es la sociedad. Y esto es lo que nos interesa muchísimo a nosotros. Esta es la faz profundamente política, en el mejor sentido de la palabra, que tiene esta economía social. O sea, reconstituyendo los vínculos entre nosotros, desde la necesidad humana, desde la necesidad social, construimos comunidad. Y eso es lo que nos interesa por sobre todas las cosas, más en estos tiempos que pareciera que nos hace tanta falta. Que nos hace tanta falta. Y nosotros estamos viendo hoy puntualmente el tema de los sectores múltiples. La primera ronda fue el cooperativismo y los sectores múltiples. ¿Y por qué actores múltiples? Y actores múltiples porque a nosotros nos interesa que la comunidad alcance su desarrollo articulando a todos los actores de la comunidad. Heterogéneos, diversos, plurales, no importa, o justamente por eso mismo. Eso es lo que nos interesa. Reunir aquello que es diferente en pos de un interés general, en pos de un objetivo común, que tiene la comunidad. Y entonces, no solo resolvemos una necesidad concreta, sino que además estamos construyendo comunidad. Mario, nuestro presidente, dice siempre que él ve el espacio territorial del municipio como el espacio estratégico para la construcción, para la realización concreta de la economía social. la economía social se piensa, se teoriza, se legisla, pero se lleva a la práctica y se realiza en el campo municipal, en el territorio municipal. Y ahí se hace con la conjugación de todos, de todos los actores. Es decir, que se ponen en juego, como Alejandro decía, valores que son muy caros para nosotros porque los necesitamos en este momento. Una necesidad concreta, miren, necesidad concreta de la República Argentina y de toda la sociedad en América Latina es cómo nos integramos entre nosotros, cómo nos unimos entre nosotros, cómo nos articulamos. Es por eso que pensamos que el mutualismo, el cooperativismo tienen mucho que decir. Y cómo juntamos actores múltiples a través de un objetivo general de la comunidad que al tiempo de resolverlo, de resolverlos, se va constituyendo como comunidad, se va organizando como comunidad en el mejor sentido de la palabra. Bueno, hoy comenzamos con arte porque sin ninguna duda todo esto no se puede hacer si no es con confianza, con humor y con arte. El arte nos abre las puertas a la imaginación y la creación que es tan hermosa, que es tan hermosa. Y justamente acá tenemos a las autoridades del INAES, a las autoridades del mutualismo, miren qué interesante, a experiencias concretas sociales que han llevado a cabo experiencias sociales mutuales, territoriales, que resolvieron situaciones sociales en el territorio concreto. Yo provengo del Colmenar, que es una cosa interesante también, una empresa mutual de colectivos, propiedad de la comunidad, que cumplió un servicio de transporte, con figura mutual, después les cuento. pero hoy además está la mutual sentimiento, una histórica mutual con la figura de su presidenta, nada menos, y Julio Villafañez, que es un jurista de los nuestros, de los que piensa en cómo se hace para que la justicia se ponga del lado de la gente, del lado del pueblo, del lado de las mayorías, ¿cómo se hace eso? ¿cómo se hace eso? Bueno, esta es una inquietud que compartimos con Julio. Nada más que esto, definir lo que es el consejo, hay como 100 consejeres del consultivo, como 100, distribuidos en todo el país, sin goce de sueldo ninguno, digamos, pero todos ponen su saber diverso en pos de ir construyendo esta teorización, esta idea, esta creación de la economía social que nos interesa. hasta acá, me callo la boca, le paso la palabra a Eva, nuestra conductora, y muchas gracias por estar presente. Gracias Juan, y gracias que volvió esa conexión de internet, porque nos hubiésemos privado. Bueno, le vamos entonces a pasar ahora la palabra a Marco, galán de la Mutual Carlos Muchica. de silenciar de Marco y si tenían material. ¿Estás muteado, Marco, eh? Hola, sí, ahí me escuchan. Ahí va. Ahí sí. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, bueno, contarles un poco, nosotros estamos en la ciudad de Córdoba, venimos trabajando desde el año 1987, en ese contexto se fundó la Mutual Carlos Muchica, la Mutual Carlos Muchica, desde entrada nos pensamos como una Mutual Territorial, Territorial en el sentido que en ese momento cuando la conformamos teníamos como objetivo prestar servicio a los sectores populares urbanos marginales, los habitantes que vivían en villas, en barrios populares, somos una Mutual que surge de una perspectiva más política e institucional si se quiere, de hecho el nombre que elegimos en aquel momento fue el desacerdo de Carlos Muchica que para nosotros tenía toda una implicancia, no queríamos ser una especie de ONG sino que nos pensábamos más que nada como una Mutual con un proyecto más político e institucional que tuvieron una opción clara por los trabajadores, por los sectores populares que estaban siendo excluidos de la economía formal que tenían su estrategia de trabajo en los asentamientos y en ese marco fuimos conformando por eso pensarnos en el territorio siempre nos pensamos territorialmente siempre nos pensamos en la prestación de servicios y de entrada nos propusimos modificar de alguna forma el estatuto ya en el año 1990 hicimos la primera reforma del estatuto porque bueno no encajábamos en el monte que tenían en aquel momento las Mutuales y para nosotros era importante poder incorporar en el artículo 2 del objeto social que tienen los estatutos de las Mutuales poder incorporar la prestación de servicios de radiodifusión que así se conocía en ese momento a pesar de que regía la ley de la dictadura militar nosotros ya teníamos una radio FM y queríamos tener reflejada esa actividad dentro de lo que es nuestro estatuto social y por otro lado prestar servicios de asistencia técnica integral eso dice nuestro estatuto y cuando decimos asistencia técnica integral tiene que ver con capacitación con trabajo en el área de la economía popular con la capacitación en oficio con distintas ramas dentro de lo que es la educación popular pero también la educación que se va formalizando a partir de distintas estrategias y también incorporamos en ese momento cuando reformamos el estatuto en su objeto social y también en los reglamentos el servicio de generación de empleo porque nos pensábamos como una mutual que si bien no éramos una cooperativa de trabajo nos queríamos asimilar desde el mutualismo asimilarnos a un trabajo autogestionado que es otro concepto fuerte que estuvo desde un primer momento solidario autogestionado y desde ahí prestar los servicios para los socios que buscaran empleo por eso el servicio de generación de empleo lo fuimos modificando a lo largo de nuestra historia y también en ese marco hicimos aprobar otros reglamentos que nosotros son estratégicos de proveeduría donde enmarcamos todo lo que es la actividad de economía popular y el de vivienda donde está enmarcado lo que es la línea más de hábitat o vivienda popular que es desde donde hemos desarrollado muchas acciones en estos años bueno tenemos 33 años de historia en este tiempo bueno estamos en la ciudad de Córdoba pero tenemos desarrollo en áreas de Gran Córdoba y también en ciudades que están un poco más en el interior como Villa María Río Ceballos para poderlos ubicar aunque el epicentro de nuestras acciones está centrado en la ciudad de Córdoba y nos vamos a presentar brevemente para poder hablar de lo que es el mutualismo y la articulación más territorial y cómo articulamos con múltiples actores contarles esto más de lo que es las líneas de acción digamos para no hacer algo meramente teórico poderles dar un enfoque de cómo plasmarlo en un proyecto más institucional estas líneas de acción que nos han atravesado con matices a lo largo de estos 30 y pico de años bueno nuestro objetivo está planteado en esos términos siempre nos propusimos la posibilidad de constituir a partir de las acciones actores que tuvieran capacidad de organizar la demanda individual poderla colectivizar entendiendo que los sectores populares muchas veces viven sus problemas con problemas individuales así que un objetivo siempre ha estado en la construcción de organizaciones comunitarias en formato de cooperativas mutuales asociaciones civiles que esas organizaciones pudieran tener un entramado territorial comunitario nuestros servicios han estado orientado en ese enfoque y por supuesto siempre hemos tenido al estado como un actor referente y garante de las políticas públicas y los derechos ciudadanos digamos ese ha sido nuestro enfoque por eso para nosotros no es indiferente quien gobierne ni el proyecto político económico social que desarrolle sino que esto bueno es central poder incidir en las políticas públicas y poder también incidir con la posibilidad de fortalecer actores populares en la construcción de la agenda pública así que una de las estrategias que hemos desarrollado en todo este tiempo y que fundamos en el año 89 fue Radio Comunitaria La Ranchada dentro de un área de comunicación que tiene La Mutual que arranca con La Ranchada como medio de comunicación que la fundamos en el año 1989 que tiene como objetivo justamente acompañar el proceso de visibilización de las prácticas que se desarrollan en los sectores populares tanto en los sindicatos en sus distintas disputas pero también en las organizaciones de base y en distintas organizaciones que se ha ido dando a la sociedad civil en función de organizar las demandas individuales y colectivizar y a partir de esas instancias generar y fortalecer redes de articulación que permitan generar diálogos multiactorales con el Estado así que la radio siempre ha estado atravesando procesos que han tenido que ver con eso y obviamente reivindicar revalorizar visibilizar la cultura popular fortalecer la autoestima de los editores populares no hemos propuesto eso y en ese marco también la radio surge en un contexto muy difícil que regía la ley de la dictadura en ese momento y en ese marco éramos clandestinos éramos ilegales fuimos la primera radio mutualista de la Argentina y en aquel momento también nos propusimos no tampoco difundir la cultura popular difundir el cuarteto sino que nos propusimos avanzar en disputar para que se modificara la ley de hecho pudimos avanzar para que las cooperativas y las mutuales pudiéramos tener posibilidad de tener licencia en la ranchada de la mutual Carlos Mujira con el patrocinio de Miguel Rodríguez de la Fáñez llegamos a la instancia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional aquel artículo que prohibía que las mutuales y las cooperativas pudiéramos tener licencia de radio de discusión así que para nosotros la incidencia en política pública ha sido siempre una de las acciones que nos propusimos como mutual y en ese marco bueno hemos trabajado distintas áreas temáticas que no no las podemos profundizar hoy pero obviamente la economía solidaria el cooperativismo el mutualismo las agendas de los sindicatos deporte social la cultura popular las distintas agendas urbanas vinculadas al hábito popular los derechos humanos han sido agendas que atraviesan nuestra programación y que hemos tenido como objetivo fortalecer actores colectivos y a lo largo de la historia hemos fortalecido desde lo que fue la coordinadora de Villa y Barrios Populares de Córdoba hasta la unión de organizaciones de base que fue un movimiento muy importante en Córdoba y en ese marco también sectores como lo que es la CETEP en su momento la UTEP ahora que es un sindicato de la economía popular que se está conformando y en eso hemos desarrollado distintas estrategias ¿no? siempre nos propusimos conformar corresponsales populares en los barrios y tener trabajo de cabina que la radio tuviera presencia territorial a partir de compañeros y compañeras que se capacitaron como corresponsales populares que estuvo en la línea muy fuerte de trabajo que hemos tenido en todos estos años así que bueno brevemente esta representación de la ranchada hay mucha información que la pueden ver en las redes así que bueno podemos avanzar sobre otro de los temas la radio se articula en diferentes foros y sectores que trabajan la agenda de la comunicación popular tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano y tenemos una serie de agendas pendientes como avanzar no tan solo en lo gráfico sino en lo audiovisual que tiene que ver con la posibilidad que tengamos un canal de televisión que es una cuestión pendiente que nos quedó a partir de lo que fue la disputa de la ley de servicio de comunicación audiovisual y que para nosotros es muy relevante en cuanto a lo que es el avance en el desarrollo de las nuevas tecnologías y el trabajo más integral con las redes sociales otra de las líneas que nosotros hemos trabajado en todo este tiempo tiene que ver con lo que es la capacitación y en ese marco en el marco de lo que es la capacitación y el desarrollo de acción de capacitación siempre nos pareció muy importante porque la radio se ha articulado mucho empezamos con cursos de capacitación vinculados a lo que es la cuestión del oficio de la comunicación y después fuimos abriendo hacia otro rubro como el textil porque en ese marco la Mutual fue considerado un centro de formación profesional ese centro de formación profesional articulado con distintas instancias de gobierno fundamentalmente a la hora de buscar certificaciones y acreditaciones que permitieran tener posibilidad de que los cursos tuvieran una validez oficial para que los sectores populares que accedan a estos cursos que no son pocos el año pasado sin el marco de la pandemia pudimos dar cursos que llegaron a casi 600 personas en distintos barrios con distintos centros barriales tenemos más de 10 centros barriales de capacitación con los cuales articulamos en la ciudad de Córdoba y en ese marco el trabajo territorial la Mutual presta un servicio que está orientado a aproximadamente 25 organizaciones de base hay cooperativas hay mutuales asociaciones civiles donde trabajamos distintas líneas que tienen que ver con fortalecer capacidades de gestión hoy esa agenda está atravesada por lo que es la pandemia y la problemática del hambre hoy si hay que decir que estamos haciendo como prioridad tal vez no esté más vinculado a actividades de promoción como en su momento las hacíamos sino que hoy por ejemplo estamos sosteniendo 20 otras populares o comunitarias y en ese marco también 25 merenderos que los acompañamos en proceso de gestión de acceso a políticas públicas fortalecimiento de capacidades de trabajo de esos espacios que por eso son fundamentales y que las mutuales tenemos mucho por hacer porque bueno tenemos toda una capacidad acumulada de experiencia que nos permite obviamente prestar servicios y fortalecer capacidades en los sectores populares para afrontar las condiciones de pobreza extrema desde una perspectiva de la solidaridad así que bueno esa línea de trabajo para nosotros es fundamental y está centrada en Córdoba y en el Gran Córdoba y desde ahí articulamos también en la disputa de políticas públicas con el Estado así que queríamos presentar brevemente este espacio que es el espacio más de fortalecimiento de desarrollo territorial de nuevos actores de actores que hay en el territorio y que al mismo tiempo estos espacios articulan con otras redes cada espacio territorial cada barrio cada organización de base tiene su red territorial y en ese marco bueno nos vinculamos con distintas instancias y muchos de estos grupos están formando parte hoy de movimientos populares nosotros de hecho fortalecemos el movimiento Carlos Mujica que es una red de organizaciones de base pero también forma parte de lo que es la UTEP que es un proceso en construcción donde muchos de estos grupos están en esa instancia así que bueno esa es otra línea cómo plasmamos nosotros el mutualismo en el marco del territorio y la economía popular es un eje central en esas intervenciones territoriales y ahí bueno hemos avanzado en el marco de lo que es la economía popular en algunos proyectos de la red de consumo popular que para nosotros es un proyecto estratégico que si bien tiene varios años ya hace 5 o 6 años que lo venimos desarrollando articulamos productores con consumidores en ese marco estamos consolidando la posibilidad de tener almacenes populares en algunos de los territorios donde estamos trabajando por ahora funciona en nuestra propia sede articulamos 32 productores que son productores de alimentos 180 familias precisamente son las que consumen y compran sin intermediación fundamentalmente buscando generar estas nuevas formas de comercialización que fortalezcan las capacidades productivas de las unidades vinculadas a la economía popular y obviamente nos ayuden a trabajar propuestas alternativas que nos saquen de la concentración económica que tienen hoy los monopolios que manejan la alimentación y la comercialización en la Argentina así que bueno una de las estrategias tiene que ver con ese objetivo más político-institucional y sobre esa base sobre todo una serie de acciones y de servicios y de acciones técnicas que tienen que ver con esta cuestión más vinculada al fortalecimiento del sector bueno otra de las líneas que está dentro de la economía popular y para nosotros de estrategia como hemos armado un polo textil ese polo textil tiene una articulación con 10 talleres textiles barriales ahí participan aproximadamente 120 compañeras fundamentalmente y compañeros que están desarrollando producción esos talleres funcionan en espacios en algunos casos familiares pero también en espacios comunitarios y además tenemos el centro textil overola que es un centro que depende de la mutua que es como la locomotora la que tracciona estos 10 talleres textiles que va en proceso de construirse en un polo textil que no tan solo comercializa con sectores privados y que intentamos vender producción en ese sector sino que disputamos las contrataciones en el estado y ahí hemos avanzado bastante en el marco de una ley que impulsamos en la provincia que después fue un decreto que fue que estuvo orientado y que está destinado al fortalecimiento de los sectores de la economía popular de donde nosotros canalizamos ciertas disputas para que el estado empiece a visibilizar registrar y fortalecer las acciones que tiene este sector y por último en función del tiempo que tenemos y brevemente contarles que históricamente hemos desarrollado una línea de hábitat popular esa línea de hábitat social ha tenido como objetivo la producción social del hábitat tiene que ver con la autogestión la mutual ha trabajado mucho en ese proceso a lo largo de nuestra historia acompañamos muchas cooperativas y mutuales de la década del 90 hasta hace unos años en lo que fue el acceso a la tierra urbana la compra a tierra el desarrollo de los loteos la producción social de los loteos la infraestructura y también la construcción de vivienda en esa instancia nosotros hemos podido a lo largo de nuestra historia apoyar a más de 15 organizaciones de base que han podido generar 1700 lotes aproximadamente con servicio y construcción de vivienda nosotros ahí no hemos sido los desarrollistas ni los productores sino que nos hemos encargo de asesorar y acompañar estos procesos de acceso al suelo urbano producción de lote con servicio y al mismo tiempo lo que tiene que ver la construcción de la vivienda por gestión cooperativa por autogestión y en los últimos años a partir de todo el proceso de concentración y incremento que ha tenido el costo de la tierra urbana y como se han ido dando algunas políticas urbanas fundamentalmente en Córdoba empezamos a trabajar con algunos sindicatos fundamentalmente con el sindicato docente la producción de suelo urbano y ahí hemos avanzado tanto en Villa María en Río Ceballos como en Alta Gracia en casi digo casi porque algunos lotes de estos se van a poder subdividir en PH pero son entre 2000 y 2500 lotes que la mutual en algunos casos lo ha hecho asociada a asociaciones civiles a sindicatos en otro caso lo hemos hecho a partir de la constitución de Fidei Comiso que es una figura que hemos empezado a utilizar y que nos parece que es muy útil para esto en otro caso ha sido la propia mutual como en el caso de Alta Gracia la que viene desarrollando el proyecto de producción de lote con servicio y contarles que estamos muy contentos porque este año empezamos a escriturar algo que para la gente era muy importante como empezar y terminar un proceso de lote con servicio con la entrega de la escritura uno de los lotes que es el de Río Ceballos que son 150 lotes a partir de este año las familias están excediendo la escritura individual en un proceso que nos llevó aproximadamente 5 años entre lo que fue la compra de la tierra la urbanización del lote con el desarrollo de las obras de infraestructura y toda la aprobación de los trámites en las instancias de catástrofe y el registro de propiedad que esto para nosotros ha significado la posibilidad que en estos días estemos postulando algunos de estos loteos en el marco del PROCREAR así que bueno en este sentido era contarles brevemente las distintas líneas de trabajo que la Mutual ha desarrollado y cómo en estas líneas cada una atraviesa territorios actores múltiples pero siempre teniendo como horizonte que las políticas públicas para nosotros son una dimensión importante que no se contradice para nada con la capacidad de autogestión que tenemos que tener y desarrollar y fortalecer las Mutuales y desde la autogestión fortalecernos como actores sociales y políticos muchas gracias queríamos cerrar acá y en todo caso si hay preguntas las contestamos cuando se dé bueno muchas gracias marco creo que quedamos todos boquiabiertos con el desarrollo y aplausos acá todos en el Zoom aplaudiendo porque la verdad que es muy no a vos a los compañeros y las compañeras de la Mutual muy entusiasmante todo el desarrollo que has contado antes de pasar la palabra al próximo invitado nada destacar los comentarios que estaba viendo en el chat todo el material que el que recién compartió Marco y que van a compartir otros de los oradores después se los podemos hacer llegar ahí está circulando un formulario para que nos dejen el mail agradecer no voy a nombrar a todas las localidades porque porque no porque haría alguna fuera pero agradecer la participación porque está bien representada hasta Argentina Federal y un agradecimiento a la CONAM y a su presidenta Rosa Rodríguez que también nos dejó un saludito en el chat así que bueno ahora seguimos con la tonada cordobesa vamos a vamos a escuchar ahora a Héctor Acosta el secretario de Relaciones Internacionales de CAM y secretario de FEMU si querés desmulta Héctor y comparto pantalla ¿verdad? Sí ahí me me escuchan bien sí perfecto bueno un agradecimiento por la invitación a participar en esta ronda de mates que de acuerdo a lo que me dijo Juan son dos rondas una con el mate y los criollitos y la otra pensando todos juntos y generando digamos estos procesos que tanto nos gustan es una alegría compartir porque tú ustedes todos son mis amigos con ellos muchos hemos caminado durante años detrás de estos sueños con Marco hemos andado caminando todas las villas armando y desarmando cosas y bueno realmente yo creo que lo que hoy nos debe concentrar es la idea clara digamos empecemos con la primera que para mí digamos la mutual digamos el formato que tiene la entidad mutual la ley 20.321 es una ley tan sabia tan elástica que permite que las mutuales sean verdaderas son fundamentales como dice la placa en el en el ahorro local y en el financiamiento es decir en muchísimas localidades del interior la plata del pueblo se queda en el pueblo es administrada por la mutual que por lo general tiene una relación directa con el club ahí en la foto está Mingo Benzo un digamos un dirigente que supo desarrollar un polo productivo a partir de una mutual de colectividad que la rescataron por allá por el año 89 era una vieja institución la sociedad como polita y a partir de ahí fue el corazón financiero de todo un grupo de mutuales y cooperativas que logró el desarrollo fundamental del pueblo generan puestos de trabajo y desarrollo local dan cobertura a la juventud a través de los clubes como decía Alejandro y están involucradas en la educación la salud medicamentos consumo vivienda etcétera etcétera es decir que la mutualidad como tiene la posibilidad de ser multipropósito multiobjetivo permite todas estas cosas la idea que yo quiero dejar en esta intervención es una idea clara de que existe una posibilidad de constituir mutuales que incluyan entre sus asociados organismos públicos empresas y asociaciones de una localidad digamos para haciendo lo que decía Juan y se constituye una mutual de actores múltiples digamos de actores de la sociedad con el objetivo de sumar esfuerzos para el logro del desarrollo local y regional que en estos tiempos es una herramienta fundamental para para dar bueno trabajo servicios etcétera etcétera vamos a la otra plática esta digamos esta posibilidad la permite nos da la oportunidad el artículo 7 de la ley 23.321 donde establece las características de los asociados activos porque ustedes saben que los mutuales tienen distintas categorías de asociados el activo el que tiene los derechos políticos el adherente es todo personas que no no cumple los digamos las condiciones del activo tenemos los participantes que es los familiares a cargo y también los honorarios que también es otro tipo de categoría esta posibilidad de los actores múltiples está en el artículo 7 pasamos a la otra placa el artículo 7 dice que el estatuto social determinará las condiciones que deben reunir las personas para ingresar a la asociación relacionadas con su profesión oficio empleo nacionalidad edad sexo u otras circunstancias es decir que la ley es muy amplia y establece que aquí esta condición por ejemplo les explico una mutual de docentes está integraba por docentes que están supongamos en Córdoba docentes de la educación de la provincia tanto en niveles de primarios secundarios o jubilados hay una razón digamos dada por el empleo por la profesión que permite que esa mutual se integre entonces hay que ver bien la circunstancia para definir a la asociada vamos a la otra vamos a la otra plaquita y yo he pensado ahí esta es la placa yo he pensado que por ejemplo en una mutual de desarrollo local o de actores múltiples en estatuto en la parte donde dicen activo tendría que tener una relación similar o parecida a esta dice activos eran las personas mayores de 18 años que abonen las cuotas establecidas por la asamblea y sean representantes de organismos públicos entidades empresas sociedades y asociaciones con domicilio en la localidad de tal podemos poner ahí la localidad gozan gozan de todos los servicios tienen derecho a integrar y elegir los órganos directivos previstos en este estatuto yo creo que esa condición permitiría que cada uno de los actores múltiples pusieran una persona o dos personas o más personas no es cierto como representantes y entonces podrían integrar esta entidad y sus órganos directivos vamos a la otra plaquita digamos que para no ir demasiado rápido y se comprenda el aspecto que estoy diciendo esta representación debe ser formalizada a través de un reglamento convenio del servicio solidario de desarrollo local o del que ustedes quieran porque en ese reglamento se podrían establecer los acuerdos económicos y todo aquello que complemente la práctica y el trabajo en el territorio yo me imagino ahí digamos entre lo que dijo Marco realmente es impresionante la cantidad de actores múltiples en distintas actividades y distintas acciones eso debe estar plasmado en convenios y seguramente en algunos reglamentos que permitan ese tipo de articulación yo creo que este tema del actor múltiple dentro de la mutual podría estar bien definido en un reglamento que deberíamos desarrollar para permitir que estas entidades funcionen vamos a la otra plaquita un ejemplo que queremos dar ahí están aún la mutual conexión de su estatuto cuando la constituimos con aún y otros comunicadores sociales el estatuto de conexión determinaba ser a las personas mayores de 18 años que abonen las cuotas establecidas por la asamblea y que sean o hayan sido miembros de consejos directivos de administración y o consultivo de organizaciones de integración cuyo objeto social principal sea el desarrollo de las infotelecomunicaciones fíjense bien que hay la característica y una característica de ser miembro de consejos directivos es decir cada uno de los actores múltiples determinaron una persona para que nosotros dejáramos constituida la mutual conexión por supuesto que después con los años y en los procesos hemos permitido que ya directamente no sean consejos directivos como condición sino simplemente tiene otras características en la actualidad pero a nosotros nos permitió avanzar con la mutual que hoy creo que está trabajando con un sentido de actores múltiples importantísimos yo creo que tenemos que armar unas 15 delegaciones en todo el país permitiendo que grupos de organizaciones en cada localidad se puedan sumar la mutual y nosotros les damos una cobertura de tipo legal y estructura administrativa para que esos grupos puedan funcionar y puedan articular tanto consumo como producción etcétera etcétera vamos a la otra plática y para cerrar las ventajas de una mutual la mutual tiene objeto social multipropósito es decir un solo límite que los servicios sean lícitos la ley dice que los servicios es el único límite que tiene que sean lícitos si una mutual como Marco establecía por ejemplo en el año 89 quería tener una radio bueno tuvo una radio si una mutual escolar da el servicio de música y da el servicio de música en una banda y además otra de las ventajas que tiene distintos tipos de asociados como yo les planteé entonces eso permite una articulación donde todos pueden participar no queda nadie fuera un ejemplo por ejemplo las mutuales escolares es de que el asociado activo es el niño o el joven que participa ellos son los activos pero bueno el adherente puede ser cualquier persona no es cierto de su familia los reglamentos permiten atender distintas situaciones y no distribuyen excedentes y lo hacen otra vez los servicios así que bueno esta es la presentación mía cualquier pregunta o opinión estoy a disposición de todos ustedes bueno muchas gracias Héctor muy claro ilustrativo la verdad las posibilidades que permite la figura mutual para articular diversos actores pueden hacer preguntas en el chat y se las alcanzamos a Héctor luego y le pasamos la palabra ahora a Graciela Dragicevich que es presidenta de la Mutual Sentimiento bueno buenas tardes muchas gracias a todos por estar acá por escucharnos por tratar de de alguna manera amasar la nueva sociedad a la cual nos vamos a tener que enfrentar después de este virus que vino para quedarse y que nos muestra que hay que volver a pensar todas las cosas en este planeta porque es un planeta que ya no da para hacer lo mismo que vinimos haciendo durante todos estos estos años es un planeta que en alguna parte está agonizante está lleno de incendios por todos lados provocados por la codicia de las empresas que incendian y se comen miles de hectáreas con todo lo que eso implica matando cientos de especies tanto vegetales como animales y convirtiendo al planeta realmente en algo bastante tóxico e invivible nosotros somos de la Mutual Sentimiento la Mutual Sentimiento el mes pasado cumplió 21 años y fue creada como una organización social con un paraguas legal que nosotros preferimos que fuera una Mutual y nos inspiramos en la Mutual del Colmenar de cuyo presidente en ese momento era Juan Ricci que nos enseñó los primeros pasos de construir una Mutual y lo íbamos a ver allá al cuartel noveno era ¿no? Juan ah cuartel quinto lo íbamos a ver allá y nos esperaban con los colectivos donde se cebaba mate se cebaba mate al pasaje en los colectivos y la verdad que nos enamoramos de lo que era esa Mutual y bueno gracias a él empezamos a dar los primeros pasos la Mutual estuvo conformada fundada en su momento por sobrevivientes de la última dictadura militar aunque de las dictaduras anteriores también teníamos unos más viejos que nosotros que venían de las dictaduras anteriores y bueno y fue conformada con sus socios activos que debían ser trabajadores de los derechos humanos y por el derecho de los pueblos y en realidad éramos una gran y enorme congregación de militantes de los años 70 que habíamos quedado vivos y que quisimos y seguimos queriendo levantar las banderas de lucha que tan duramente defendimos y seguimos defendiendo en los años 70 bueno nosotros elegimos esa figura Mutual precisamente porque hablábamos de ayuda mutua y por la versatilidad que tiene una Mutual ¿no es cierto? porque permite hacer una serie de actividades y de trabajos que no los no los encierra como una cooperativa Iniciamos la Mutual con las consignas de la consigna de los hechos cansados de ver el vacío de muchas consignas que nunca se llevaban a la práctica que no se comprobaban la práctica que podían ser productivas de unirse en la diversidad porque nos parece que es lo más rico nos parece que esa es la vitalidad de la naturaleza que tiene cientos y miles de especies en cada lugar del planeta y que esa es su fortaleza poner el dinero donde uno tiene las ideas no colocarlas en lugares para acrecentar lugares que terminan siendo contra la vida como muchas empresas las megamineras las de extracción de hidrocarburos etcétera etcétera como viene pasando digamos ¿no? Complementar los bienes naturales con bienes culturales y el derecho de los pueblos y tener siempre presente que las consideraciones humanas deben estar por encima del lucro individual nosotros fuimos generando servicios de a poco aclaramos que para nosotros las mutuales tienen que ser autogestivas autónomas y apartidarias precisamente ese es el concepto de mutual que desde que conformaron las primeras mutuales los inmigrantes tuvieron en cuenta para hacer realmente unas mutuales que fueron fabulosas en su momento ¿no es cierto? bueno nosotros tenemos una infinidad de servicios algunos que los damos directamente nosotros y otros a través de convenios tenemos una farmacia de genéricos que en Buenos Aires fue anterior a la ley de genéricos y que en su primer momento vendía también con un porcentaje en créditos del Club del Trueque fuimos el nodo más grande del Club del Trueque de Buenos Aires con alrededor de cinco mil y pico de trocadores que teníamos a la vez por la posibilidad del edificio que tenemos que tenemos un edificio en convenio con el Estado de seis pisos y además de eso un galpón que está al costado donde es enorme también un galpón muy grande y todo eso era Trueque del cual aprendimos muchísimo y pensamos que fue la experiencia una de las experiencias más importantes de economía social en la práctica que tuvo este país siempre tuvimos la consigna de que la salud no es mercancía por lo cual hemos conseguido poner al servicio de nuestros asociados medicamentos que son carísimos en la vida real digamos de las farmacias comerciales y que por ejemplo en oncológicos contamos con diferencias de entre 600 y 1000% más baratos los medicamentos que tenemos en la farmacia de la mutual y por eso nos nos reconocen muchas veces en muchos lados luego de eso tenemos un centro comunal de abastecimiento agroecológico el galpón que hace 16 años que lo tenemos también y que fuimos los que dimos los primeros pasos sobre todo en Buenos Aires trabajando con los desafíos de unir productores con consumidores sin intermediación ociosa pero con el plus de llegar a las casas de los consumidores con precio justo consumo responsable impidiendo que haya un exceso de consumo que a nadie le conviene y que desequilibra totalmente la demanda y lo que puede ofertar el planeta y también con el tema de la ecología nosotros solamente vendemos los productores ofrecen productos agroecológicos que no tienen ningún tipo de contaminación de venenos como por ejemplo las grandes plantaciones que en este momento ya sabemos el problema que hay con la soja el maíz transgénico y todo lo demás que además de ser organismos genéticamente modificados necesitan de la fumigación de agrotóxicos que producen realmente efectos devastadores tanto en el ser humano como en el resto de las especies entonces eso siempre lo cuidamos y lo que se ofrece ahí es sin ningún tipo de venenos químicos pero tampoco sociales porque no vendemos de sociedades anónimas precisamente porque el sistema de reparto que tienen esas sociedades anónimas nos parece tan tóxico como los agroquímicos que le colocan a las plantaciones y también cuidamos que no tengan explotación por diferencias de género y que no haya trabajo infantil por supuesto en el galpón una de las consignas que tenemos es que nuestro alimento sea nuestra medicina que la primer el primer remedio al cual uno tiene que acudir es precisamente a una buena alimentación saludable para que no enfermarse entonces decimos que nuestro alimento sea nuestra medicina nos fijamos que siempre se respeten los bienes comunes como el agua el aire y los nutrientes y también tenemos como bienes comunes a la energía la energía que tiene que ser sustentable renovable y no contaminante que debería ser gratuita para los hogares y que debería pagarlas las empresas que así se desestimula el uso excesivo de la energía que es lo que está pasando ahora y además de fuentes agotables que también nos está pasando ahora que se están agotando sobre todo las fuentes de petróleo entonces también fijarse que los productos que se vayan produciendo tengan un equilibrio con lo que el planeta nos puede dar y que un producto que conlleve la excesiva cantidad de energía que el planeta no nos puede dar no hay que fabricarla más y hay que tener siempre un reemplazo también apelamos a vivir con lo nuestro sobre todo sustentar las producciones criollas locales las más chiquitas las comunales por eso nuestro centro lleva también el título de comunal digamos porque apostamos a que todas las cosas al contrario de que se concentren se descentralicen y que cada uno de los lugares las ciudades los pueblos tengan la posibilidad de desarrollarse con su entorno natural digamos nosotros no estamos muy de acuerdo con el tema de las exportaciones sobre todo no estamos de acuerdo con las exportaciones de nutrientes porque los nutrientes son primero para los que viven y trabajan este suelo y si lo que sobra se podrá exportar ahora tenemos puesto siempre en este planeta la idea de que la exportación es lo que va a traer la riqueza al país y en realidad la exportación sirve para seguir enriqueciendo a los dueños de las empresas multinacionales queda muy poquito para el estado muy poquito le dejan al estado y en realidad los trabajadores lo único que les dejan es miseria así que bueno después tenemos una radio FM comunitaria la 99.3 radio libre que ahora pasó por un proceso de reacomodación de la infraestructura pudimos comprar equipos nuevos porque ganamos uno de los subsidios del ENACOM y en este momento vamos a llegar por aire a siete comunas de Buenos Aires que no es fácil no es fácil Buenos Aires porque es muy difícil llegar por la cantidad de obstáculos que hay y porque hay cantidades enormes de radio en Buenos Aires y por streaming vamos a llegar a todo el mundo después tenemos abajo en el primer piso funcionan cuatro cooperativas de gente que estuvo en contexto de encierro por delitos que podamos llamarlos comunes de alguna manera y que hace ocho años que trabajan con nosotros gente que había estado veinte veintipico de años reincidiendo permanentemente entrando y saliendo de las cárceles y que en conjunto con todo el amor el cariño y la capacitación que hacemos juntos llevan ocho años sin reincidir ninguno ninguno de ellos y eso es un orgullo para nosotros y también marca una tendencia de lo que sí hay que hacer con la gente que cae en las cárceles en la Argentina que no es abrir más cárceles y seguir reprimiendo sino mostrarles que hay otra salida que la que aprendieron desde chiquitos digamos y tal vez inclusive familiarmente muchos vienen de familias por ejemplo uno de los compañeros que está con nosotros es el tartarañeto de mate cocido toda la familia completa fueron delincuentes desde mate cocido hasta él bueno él hace ahora ocho años que no es más delincuente y eso es muy importante es interesantísimo en el piso sexto tenemos cultura y arte y además de hacer todo tipo de acrobacia aérea telas danza de todo tipo tambores africanos dicta una de las cátedras abiertas de la Universidad Nacional del Arte que se llaman Bailarines para toda la vida que es precioso que si lo quieren buscar alguna vez en internet es una maravilla porque se juntan todas las edades los géneros y las posibilidades y la verdad que hacen unas cosas preciosas hay dos bachilleratos populares uno es el primer bachillerato transexual de América Latina y por ahora el único desgraciadamente que también ya llevan ocho años y ocho graduaciones consecutivas sobre todo de travestis que se encontraban en situación de prostitución en la calle y que ahora siguen sus estudios y la verdad que eso también es un orgullo enorme porque fue otra gran solución para las chicas que hacen la calle de manera insegura y que es una explotación sexual más y que corren terribles riesgos y el otro bachillerato que es el Osvaldo Bayer que tuvimos suerte que Osvaldo Bayer en persona lo fuera a inaugurar y bueno y que también tienen muchísimas chicos y chicas que van porque como funciona de noche después de los horarios de trabajo acuden mucho y además tienen los chicos un lugar donde cuidan a los niños y niñas entonces a los papás y a las mamás pueden ir con los niños y niñas y pueden seguir sus estudios bueno después tenemos 20 cooperativas en el piso cuarto que son cooperativas de limpieza y también de costuras y de gráficos etcétera etcétera esos son trabajadores de hace muchos años también que están ahí no sé si me olvido de alguna cosa pero lo que me gustaría proponer ya que estamos ya que estamos todos juntes acá y que nos estamos escuchando a nosotros nos tiene muy preocupada esta salida de la cuarentena que no va a ser tal porque siempre se va a tener que mantener algún tipo de distanciamiento social porque como vemos en los países que tuvieron las primeras problemas con el virus vuelve y vuelve y sigue volviendo y abren y sigue y sigue insistiendo el virus así que va a haber que reacomodarse por bastante tiempo y a nosotros queríamos hacer la propuesta porque nos parecía algo bastante importante de tener en cuenta y que hemos tenido una experiencia muy buena en los 2001 y que nos ayudó muchísimo a reorganizarnos y darnos el espacio y el tiempo para ver de qué manera construíamos nuevas cosas después la debate del 2001 que es el trueque y para nosotros una propuesta para todo el asociativismo del país podría ser empezar a pensar en una moneda social nosotros probamos con la moneda al par durante el año pasado y fue muy exitoso nos fue muy bien nos dio muchas esperanzas de poder seguirlos adelante las monedas sociales no se inflacionan no se puede acumular esa moneda social porque se oxida y además es equitativa es justa y además es soberana porque no contrae deuda externa ni tiene ningún buitre que le venga a sacar digamos la parte del león entonces nos parecía que valía la pena hacer la prueba de dentro del asociativismo algunos aspectos ir incorporando con moneda social lo que anteriormente decíamos trueque pero que en realidad ahora se lo ve a nivel global también con otro tipo de monedas como los bitcoin que bueno que implican otro tipo de negocios pero nosotros tenemos una moneda que fue muy buena y muy útil que es la moneda par y nosotros estamos dispuestos a probarla en esta crisis que se nos viene anunciando muchísimas gracias y gracias por la atención y bueno acá estamos si a alguno le interesa seguir debatiendo en algún otro momento el tema de la moneda social estamos presentes gracias 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 bueno quedamos aplausos también muy sorprendidas por la diversidad de actividades y servicios que presta la Mutual y la construcción que han hecho como consumidora del galpón y también de servicios de salud que dan de mucha calidad de mucha calidad me están rotando porque me olvidé de la huerta feminista la huerta feminista que estamos haciendo una huerta solamente de mujeres y diversidades bueno la tengo que nombrar porque si no me acogotan la tengo que nombrar igual queda también todo el desarrollo después queda disponible para los que quieran que lo compartamos y bueno volvemos ahora entonces con nuestro último panelista volvemos al tono cordobés a Miguel Julio Rodríguez Villafañe le damos la palabra bueno la verdad es que esta tarde tendrían que pasarla por todas las radio y la televisión porque este es un baño de esperanza fíjense que cada vez que uno pierde cuando no es el coronavirus la deuda externa los muertos y uno ve que acá está la verdadera raíz de nuestro país en realidad el mutualismo el cooperativismo no creció nunca en la opulencia vino desde la carencia que es un dato que no debemos olvidarnos yo a veces le digo muchas veces cuando veo alguna conferencia cooperativa el mutual le digo mire sepamos que estamos sobre los hombres de gigantes que son los que vieron los problemas y lo encararon por ello el interior del interior con este arrastre cordobés es un testimonio concreto que casi el 80% de las localidades de no haber sido por el cooperativismo el mutualismo no hubieran tenido agua luz gas teléfono y tantas otras cosas de bien estamos viviendo y tal vez la impronta necesaria de trabajar una lógica individualista en donde claro en esos pueblos prenden la luz anda la luz de la cooperativa abren el agua el agua de la cooperativa está todo dado las nuevas generaciones no han tenido que pelear por eso y a veces la única forma de tener anticuerpo es enfrentar a los microbios casualmente cuando no hay microbios como en la Antártida vienen acá y se agarra una gripe es tremenda y le digo hasta tenemos que agradecer que existan los microbios porque eso nos genera defensa nosotros tenemos una sociedad que venimos indefensos indefensos moral y motivacionalmente pero no porque no los tengamos los valores porque la tarde esta nos ha demostrado que los tenemos hace falta que los reconstruyamos fíjate que muy viejo Juan volver a la comunidad pequeña fíjate que la globalización es interesante porque no vamos a salir diciendo una cosa que se trocera pero a veces nos ha alejado de la lógica de la comunidad pequeña este hace cuánto nosotros tenemos que reconstruir la comunidad pequeña que es la de las historias comunes de las necesidades comunes a veces sabemos mucho más lo que pasa en Europa en otros lados que lo que está pasando con el vecino tenemos que volver a articular esa energía social que permitió que las comunidades sean como son que se desarrolle ese concepto de patria en el sentido no de patrosterismo sino de consustanciación con valores necesarios para la convivencia y el bien común y acá me permito hablar de una de mis debilidades que es la mutual Carlos Mujica de la ranchada cuando veníamos de un proceso militar en donde estaba prohibido los cuartetos porque decían que eso hacía involucionar musicalmente al pueblo imagínense a qué nivel cuando los cordobeses somos un poco parte de los cuartetos que es un casamiento entre el paso doble y casualmente y la música que traemos el papá de Erika escribió un libro espectacular que se llama La soledad de los cuartetos eso era central a la cultura y la ranchada lo encaró no con un criterio demagógico este matrimonio de la tarantela con el paso doble de los inmigrantes que vinieron a la ciudad pero otro detalle que no son menores en un momento en donde la dictadura nos siguió tocando cuando desde la ley de la radio de función de la época de la dictadura tuvimos que esperar hasta el año 2009 que se revirtiera se optó por seguir siendo lo que éramos o sea había la posibilidad de tener licencia haciéndoles SRL dijimos no si vamos a morir en el campo de batalla va a ser con lo que somos porque eso también fue una estrategia para una colonización porque nos encontrábamos con que tenía que haber una cooperativa o una mutual pero tenía que estar disfrazada una SRL para que pudiéramos tener voz esto era central e incluso no sé si ustedes saben un tema que no es menor que la ranchada es un concepto muy importante más allá uno lo podría decir un conjunto de ranchos lo cual no sería malo pero es la ranchada es la puesta en común es el alimento en común es la comunicación como alimento social creo que eso es lo que tenemos que volver a plantear especialmente a las nuevas generaciones porque fíjense que nosotros estamos viviendo ahora lo que se llama derecho humano de tercera generación estos derechos humanos tienen por prioridad el manejo comunitario fíjese tal vez uno tiene un defecto de abogado la declaración universal de derechos humanos que está en la constitución con jerarquía constitucional dicen todos los seres humanos nacen libres iguales en dignidad y derechos y todos dotados están de razón y conciencia y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros ni siquiera dicen pueden o ojalá dicen deben o sea es una obligación social de todos de cada uno como la colaboración del estado y a esto podemos agregar que la declaración americana de los derechos y deberes del hombre dice algo exactamente igual esta tarde estamos volviendo a las raíces que nos nutren en los derechos humanos esenciales a lo que hacen que casualmente podamos mirarnos a la cara desde el esfuerzo común en esto hago un paréntesis porque eso también es un desafío que tenemos y lo está demostrando lo que contaba Graciela Marcos este Erika con un mutualismo y un cooperativismo que se ha abierto que ha avanzado por sobre sus orígenes para bien y ya no solo se quedó en la lógica si se es socio o no se es socio sino en la lógica que un derecho humano que se trabaje para todos es bien para todos y un derecho que no se trabaje para alguno nos perjudica a todos miren esto es muy importante y también yo lo estoy trabajando desde el punto de vista gremial y que hace poco acaba de tomarse una decisión el gremio de prensa en Córdoba se llama CISPREN en donde no solamente vamos a optar por darle una credición a los periodistas que no puede ser que están dependiendo de los dueños de medios de coyuntura que se la quieran o no incluso para que puedan ejercer su oficio sino que a su vez se la damos aún a aquellos que no están afiliados al sindicato porque toda persona que no le dejen ejercer su derecho a la información y libertad de expresión tiene derecho que el sindicato de prensa también la defienda eso ha sido un avance estructural de la lógica de gremial al menos en Córdoba fíjese trajo un efecto que era impensado los otros días se comunicaron ahora que todo el mundo se comunica con estas camaristas el sindicato de ladrilleros pero cuál era el objetivo de ellos y yo lo trabajé con ellos es que tener una credencial es tener personalidad social usted imagínese un ladrillero que la policía a lo mejor lo para ocho veces que a Yanni le llevan el apunte con el DNI el ser algo colectivo fíjese soy algo porque pertenezco a algo esto es la clave creo que la lógica de esta economía social que ya no es solamente sumar esfuerzo sino que ser algo desde el conjunto desde lo colectivo ya no soy yo somos esto como decía la otra vez ahora ya no son la mutual o la cooperativa tal somos todo y que no toquen a mutual y cooperativa injustamente porque todos para uno y uno para todos eso puede llegar a una fuerza tremenda a un movimiento necesario en el país como bien dice Mario Cafiero de la tercera pata necesaria esa pata que en el país ya dio muestra que lo pudo potenciar desde cooperativas y mutuales en el interior del interior ni pensar lo que hace el mutualismo para los clubes fíjese que un club en el interior no es un lugar para ir a jugar el golf ni hacer cricket es un lugar de sociabilización y en las grandes ciudades a mí me tocó yo defendí en su momento a todos los clubes de fútbol de la tercera ascenso y en su momento le habían querido poner casi una multa porque no tenían un director técnico asociado a la mutual de director técnico que en Córdoba no tiene ninguna prestación pero yo hice en el planteo señores ustedes están matando la única barrera social y fundamental para los sectores carenciados porque si a su vez hay que empezar a pagarle determinada contribución a determinados sectores se va a hacer casi imposible y esto es una contención central para que haya juventud que pueda ir a un club que tenga un lugar de jugar algo participar de algo por eso esta tarde le digo habría que hacer un resumen y publicitarlo porque toda la experiencia de Agendado de Graciela la de Juan de Marcos de Erika son tan interesantes en un momento donde parecía que todo de desazón que si te salvas solo si no y si no te morirás solo porque ahora hasta el coronavirus te obliga a morir solo aunque ni siquiera tenga COVID-19 fíjate que ese detalle para las personas adultas es grave cómo los acompañamos para morir y nosotros queremos vivir y el cooperativismo y el mutualismo es una apuesta a la vida por eso hoy más que nunca no solamente tenemos que defender y yo valoro muchísimo lo que está haciendo Mario las actuales autoridades de INAI bueno y todo esto otro equipazo Juan Eva Ruth personas que están dejando de todo para que esto pueda andar y yo soy un confiado que esta es la clave para poder volver a mirarnos a los ojos y poder hacer lo que necesitamos para bien yo le agradezco tanto lo que me han regalado esta tarde e invito lo que me acaba de decir Ruth tenemos que decir que para la gente de YouTube que hagan preguntas digamos ninguno va a ser bochado con las preguntas pero creo que es muy interesante trabajar algunos perfiles como el que decía Graciela de la moneda par que era un tema que hay que pulirlo algo parecido había estado trabajando Mario Cafiero también con otras cosas bueno va a haber que tener poner imaginación pero sin dejar de perder un detalle en un un encuentro que estuvo yo ya no sé cuál encuentro estoy pero ha sido el viernes pasado que organizó la COPI la cooperativa de Carlos Paz que en la cual tengo el privilegio de ser abogado este había gente muy interesante planteando la necesidad de este encuentro y en otra ocasión la escuché a la Mecha que era la dirigente de una Villa Miseria en La Matanza y ahí me di cuenta la necesidad que tienen ellos de superar una lógica pero que no sea desde el individualismo porque ellos estaban hablando de la lógica del hambre que es cruel y inaceptable y decían que querían salir de la lógica solo del merendero pero lo que pasa que puede pasar como en Brasil o lo que ha pasado un poco en la Argentina o en Bolivia que una vez que salieron de la disyuntiva del hambre no hay utopías colectivas que las contengan y nosotros somos fundamentales para contener esas utopías colectivas que permitan salir del hambre sin caer a la lógica individualista neoliberal creo que esa es otra de las grandes funciones de nuestras tareas ahora queda en manos de quien está con Youtube a ver que pregunta nos hace y si es que nos bochan o no por internet gracias Miguel siempre es un placer escucharte realmente están medio tímidos y tímidas en Youtube si despertó la verdad que mucho interés el tema que planteó Graciela sobre la moneda social así que queda me parece abierta la propuesta para una próxima actividad donde podamos explorar un poco más el tema hay una pregunta yo les robo unos minutitos más habíamos dicho hasta las 19 pero si están todos de acuerdo decimos dos preguntitas y vamos al cierre les parece bien una pregunta medio genérica para el tema para los que han presentado las experiencias de las mutuales cómo hacen el cobro de las cuotas no sé si alguno quiere empezar respondiendo de esa ¿puedo? ¿puedo? y es una tarea monumental según la base que tengas nosotros que tenemos base de gente en general las compañeras y los compañeros muy empobrecidos en realidad hay que hacer maravillas porque tenemos una cuota social bajísima para que eso no no influya en el tema de acercarse a la mutual es más en algunos casos cuando van con las moneditas contadas para los remedios se las subsidiamos porque a veces van con las monedas justas para comprar un medicamento entonces que eso no impida que no hagan el tratamiento digamos y lo que hacemos normalmente nosotros tenemos unas tarjetas de ingreso y hay un programa que dice si pagaste y no pagaste para entrar a los servicios de la mutual digamos como los servicios son todos presenciales bueno ahí queda clarito quién paga y quién no pero quiero que queden claros que para la mutual sentimiento nunca nunca fue el tema de que si pueden pagar o no la cuota societaria la cuota de socios fue impedimento para que realicen actividades nunca 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 no podemos ni debemos ni estamos de acuerdo en que la moneda de cambio sea no tener no tenés plata no participás no si es permanente el tema de no tener el dinero trocamos alguna actividad que colabore con alguna cosa que trabaje con algo eso y lo cobramos cuando podemos nada más bueno bueno les cuento brevemente en el caso nuestro son muy diversos los servicios que realizamos y está vinculado digamos en el caso de las organizaciones más territoriales nosotros lo que hacemos es firmar convenios y en algunos casos se asocian como entidad sin fin de lucro a la mutual y en el marco de los proyectos que vamos gestionando conjuntamente se resuelve el tema de la cuota para nosotros nunca eso fue una cuestión no es una cuota individual de la familia para que ustedes dimensionen el universo de los 25 grupos de base con lo cual está vinculada a la mutual que le presta servicio en estos proyectos son aproximadamente 2500 familias entonces en ese universo no hay cuotas individuales sino que es la asociación civil o la cooperativa o la mutual la que firma el convenio con la mutual Carlos Mujica y en el caso de otros servicios como la radio ahí establecemos otra modalidad que son convenios que hacemos con sindicatos con organizaciones y en ese marco se resuelve el tema es como la prestación de un servicio que tiene la mutual en el marco de su reglamento y ahí no hay cuota social digamos la contraprestación en todo caso es el aporte que se pacta con el sindicato o la organización social hemos ido buscando la vuelta en cada caso en el caso de los loteos que la mutual ha desarrollado y está desarrollando ahora cerca de 700 socios que tenemos más en el programa de lote con servicio ahí con la cuota y el aporte que hacen los socios pagan la cuota que es muy baja son 200 pesos por mes la cuota social que cobra la mutual con lo cual no es un factor recaudatorio sino que es un aporte meramente casi simbólico para los gastos mínimos administrativos así que tampoco eso fue ningún factor que hiciera que en algún momento se excluyera un socio porque no pagara la cuota bueno se despertaron en el chat fueron a recargar el termo y empezaron con las preguntas vamos a hacer tres más tres más y un comentario Miguel que pedías preguntas ya piden tu contacto directamente así que después lo pasamos pregunta uno ¿cuáles son los primeros pasos al recibir la autorización para funcionar de una mutual? ¿cómo se gestiona el capital para arrancar? esa sería una dos ¿cuál es el método de retribución que reciben los integrantes de la mutual que desempeñan funciones y estas las uniría alguna de las mutuales si tienen servicio de turismo y si trabajan el tema microcrédito así que serían esas tres las contestan como quieran nosotros tenemos servicios de microcréditos ahora no lo tenemos estuvimos gestionándolo pero trabajamos mucho tiempo con microcréditos y resultó una experiencia extraordinaria extraordinaria desde todos los puntos de vista muy buena experiencia que estuvo Alberto Gandulfo siempre al frente y la verdad que fue una experiencia maravillosa y no sé cuál es la otra pregunta no la entendí hay una que no escuché bien la segunda si no me equivoco es la que dice ¿cómo es el método de retribución que reciben los integrantes de la mutual que desempeñan funciones? imagino que se refiere a los o a los prestadores del servicio o no sé si a los miembros del consejo de la junta no creo calculo que serán los prestadores no la contesto porque no la entiendo le dejo al otro compañero bueno les comento brevemente en el caso nuestro todas las personas incluidas los consejeros que están en la mutual están bajo la figura del servicio de generación de empleo si no se pagan honorarios por estar en el consejo directivo entonces si algún miembro del consejo está trabajando en alguno de los servicios que prestan a la mutual y ese servicio genera recursos para pagar honorarios cobra por trabajar digamos por prestar servicios no porque cobre por estar en la gestión de consejeros y con respecto al microcrédito sí nosotros tuvimos una experiencia muy interesante en el área de economía popular hasta el 2016 2017 que le pudimos estirar a los fondos de la Konami y actualmente estamos en gestión para renovar ese fondo a partir de la gestión de Arroyo y de Gandulfo con un preacuerdo en un proceso ya más de cerrar el acuerdo esperemos que este año podamos tener la repertura del fondo muy bueno Eva en el tema del servicio de generación de empleo es un reglamento fantástico que permite a los grupos que trabajan en la mutual atender distintas alternativas supongamos que hay tres mujeres que saben tejer bueno armamos un proyecto de tejido y se ponen a trabajar y encontramos la forma para la retribución del trabajo realmente real que por ahí eso se establece en un convenio en un acuerdo de parte donde la mutual compra los elementos vende y compra y las personas que trabajan se distribuyen un poco los excedentes de lo que ahí se genera y luego alguien preguntó cómo empieza una mutual yo la historia de tantos años del mutualismo siempre empezó lo mismo afuera llovía y adentro también llovía nos juntamos nos juntamos en una casa prestada con silla prestada alguien trajo criollitos y nos pusimos a trabajar todos juntos y empezamos y lo único que teníamos era necesidad y ganas de trabajar yo por ejemplo me acuerdo cuando empezamos con la mutual era estudiante estudiaba periodismo y trabajaba en una fábrica de acá en el en Córdoba este bueno nos juntamos ahí en la fábrica y dijimos qué podemos hacer compremos alimento por mayor bueno alguien juntaba la plata otro iba y lo compraba y en un galpón de la fábrica nos distribuíamos la comida que habíamos comprado y así empezamos entonces esa generación de aspectos de cosas hace de que la mutual vaya creciendo ¿no es cierto? yo he visto muchas mutuales empezaron así prácticamente muy pobres y hoy son tremendamente grandes e importantísimas porque han ido acumulando ese capital lo han ido acumulando con el esfuerzo de cientos y cientos de personas ¿puedo decir una palabra? nosotros cuando empezamos este justo bueno empezamos y vino el 2001 así que no es que vino o sea estaba ahí precisamente nosotros vimos una necesidad enorme este de gestar esta red de auxilio porque se venía la debacle también era obvio que venía y nosotros nos movíamos muchísimo con el trueque es más el quinto congreso anfitriónico bolivariano que fue cuando asume Chávez que lo hacen en la Argentina que se hizo en la mutual sentimiento fue absolutamente costeado por créditos del club del trueque no se gastó un solo centavo y los venezolanos estaban asombradísimos pero bueno fue tan poderoso el trueque que todos teníamos ascensoristas los acomodadores limpieza los que hacían la comida todo todo fue créditos del club del trueque así que con esto quiero también yo decir que nosotros comprobamos que el trueque es una barbaridad una experiencia maravillosa y que combate cualquier crisis bueno gracias seguiríamos pero la verdad no queremos seguir abusando el tiempo de todos los que están participando así que si les parece quedan algunas preguntas que iremos respondiendo en el chat a todos los que quieran acceder al material que fue presentado y a los contactos de quienes nos estuvieron compartiendo las experiencias llenan el formulario que está circulando ahí o nos escriben a consejo consultivo arroinaes.gov.ar y se lo hacemos llegar le vamos a pedir a Zayda Chmarú que es vocal del directorio del INAES unas palabritas para ya hacer el cierre de la mapeada hola buenas tardes a todos a todas a todes la verdad que fue una mapeada excepcional el cúmulo no solamente por el cúmulo de experiencias que se contaron acá sino porque como dijo alguien que me precedió recientemente que creo que fue el doctor fue una bocanada de esperanza de ganas de ver que es posible me parece que todos coincidimos en que el mundo como estaba no puede seguir sin duda el nivel de individualismo en el que vivimos las reglas de la economía de mercado y del neoliberalismo feroz nos llevaron a una situación tan tremenda como alguien recién dijo acá que lo único que nos queda es morirnos solo porque ni podemos acompañar a los que se nos están muriendo entonces sin duda no podemos volver al lugar del que venimos y se está abriendo esta discusión en todos lados y me parece que hoy quedó más que claro para los que no conocían estas experiencias que nosotros tenemos alguna idea de una construcción distinta que organiza las relaciones entre los humanos las relaciones entre las personas y el trabajo y la producción y los servicios de una manera diferente perfectamente amigable con el otro amigable con el medio ambiente amigable con lo que nos rodea y me parece que por ahí es el camino de pensar una sociedad distinta un mundo distinto una humanidad distinta y acá quedó más que más que demostrado y digo y ahondamos en dos experiencias solo en dos experiencias y de estas hay cientos y cientos en toda la Argentina en las distintas realidades en las distintas economías de nuestro país en las distintas regiones de nuestro país cientos y cientos que demuestran que es posible pensar la organización de nosotros de otra manera y la relación con todo lo que nos rodea de otra manera y la verdad es que dan muchísimas ganas de seguir conversando y ahondando en esto hoy quedaron varios temas planteados yo creo que estas mateadas aunque sea con el mate individual cada uno en su casa son excepcionales porque nos permiten esto y en estos momentos de soledad en la casa de uno pero de súper contacto virtual cada uno de nosotros tiene no sé cuántas reuniones de estas por día es necesario que vayamos encontrando estos espacios y en eso yo felicito a todos los compañeros del consejo que organizan estas mateadas porque realmente esta es la segunda pero tienen esta potencia esta potencia del encuentro esta potencia de poner la palabra necesaria para pensarnos para pensarnos a nosotros siendo parte de esta discusión de qué es lo que hay que construir de qué es lo que se viene yo creo que tiene una potencialidad inmensa y que que no solo podemos seguir fortaleciendo lo que tenemos reproduciéndolo fortaleciéndonos sino también que podemos ser parte de esta discusión de qué qué economía hay que construir qué modelo de relaciones tenemos que construir y desde la economía social desde el asociativismo tenemos un una gran historia para plantear en eso pero también una potencialidad muy fuerte de construcción de creación de revolucionar lo que tenemos y de con poco invitar a muchos y hacer grandes cosas así que realmente estuvo genial esta mateada muchas gracias por compartir esto con todos nosotros y con todo lo que nos escuchamos y a replicarlo esto tenemos que replicarlo y tratar de que de que llegue a muchos más lugares y que se pueda reproducir en todas partes desde donde nosotros podemos podemos reproducirlo porque realmente invita a sentirse protagonista de la transformación y brinda herramientas para poder hacer posible esa transformación así que nada eso solamente gracias bueno gracias Aida aplauso para todos y para todas solo agregar un gracias gracias gigante y un cariño fuerte al director de la banda La Berni que nos inspiró también por el chat y a los chicos y a las chicas de la banda que ahora vamos a a cerrar con otro videito más así terminamos la mateada bien disfrutando mucho y nada nos vamos nos vamos muy contentos y muy contentas y frescos para nada seguir construyendo esta nueva realidad que se viene y que está siendo ya así que cerramos con el video de La Berni y un fuerte abrazo a todos todas y todos gracias de La Berni Música 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 Música